Que ya amigos y amigas, yo soy su amigo JHM y bienvenidos a este nuevo video cada fin de semana. Ya saben que yo subo video una vez a la semana, sí, 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 así que dale like, dale like y suscríbete. Suscríbete para que suba más contenido y dale like, dale like. Recuerda poner tus comentarios y te saludo en el siguiente video, así que dale like, dale like y suscríbete. El día de hoy estamos aquí por un anime increíble que se llama Aji. Realmente yo al inicio le tenía poca fe por la animación, ya que la animación no me gustaba, pero una vez que te avientes el primer capítulo empiezas a sentir empatía por el pobre muchacho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la historia nos habla de las aventuras de Kei, de Kei Nagaje. No sé si así es su apellido, pero ahí sí le vamos a poner Nagaje. Quien vive en un mundo donde seres inmortales conocidos como Aji, aquí vamos con el título del anime, han sido desarrollados por los gobiernos del planeta... Ah, como Ajin ha sido desarrollador y los gobiernos del planeta están interesados en obtener la vida eterna. Aunque dicho sea, de paso, son considerados terroristas y son perseguidos sin piedad. Y es un tema muy controversial en el caso del anime, actualmente en la vida real sería algo muy pesado. Pero bueno, les voy a explicar un poquito más del contexto ya que existe en el mundo una raza de seres inmortales llamados Ajin, que se les conoce como el ejército de Dios. Vemos un grupo de sujetos intentando matar a uno de ellos, aunque se regeneran. Los países del mundo se pelean por capturarles. Kei Nagaje, quien es nuestro protagonista aquí en este anime, es un estudiante de preparatoria típico y alejado de cualquier problema. Los muchachos de preparatoria no se meten en problemas. Se prepara para ser médico y vive la presión de sus padres para que sea alguien. Como todos los padres, quieren lo mejor para nosotros. Así que dale like, dale like si tu papá también quiere lo mejor para ti y tus padres. Dale like, dale like, suscríbete. Incluso si esto le presenta sacrificar a Kaito, su viejo amigo de la infancia, para mantenerse en el grupo a quien calificarán de raro. Sin saber la razón de que les expliquen sobre los Ajin en clase, el profesor nos explica que los Ajin son soldados inmortales que pertenecían al llamado ejército de Dios y que hace 17 años fueron descubiertos en África por los Estados Unidos, que no pudieron ocultar el secreto. Los Ajin no son considerados humanos y son caracterizados como terroristas. O sea, son humanos, pero como son inmortales se les ve como algo más allá de eso. Muy bien, entonces les puedo decir que este anime de Ajin es un super anime, que la animación realmente al inicio sí te saca de onda porque estás acostumbrado a la animación normal de los animes. Pero es revolucionario, es un anime que a pesar de que te acostumbras, te acostumbras fácilmente a esta animación. A mí me encantó, me encantó, me fascinó. Así que dale like, dale like, suscríbete para que mucha gente más vea este anime. A mí me encantó, me fascinó muchísimo. Así que yo le pongo un 8 de 10. Tienes que verlo, tienes que ver este anime. Dale like, dale like, suscríbete.